Sí, fíjate en lo que es dando continuidad a lo que fue la primera parte que tuvo que ver con el remorzamiento del área física del hospital ya empezó en una primera etapa, que ya ustedes tuvieron conocimiento de lo que es la primera parte de los nombramientos que nos llegaron en aquella ocasión nos llegaron unos 41 nombramientos que correspondían a enfermeras, jornalistas, médicos generales también todo lo que tiene que ver con el personal del área administrativa de los diferentes departamentos, así como los encargados de la misma en una segunda etapa llegó la parte que tiene que ver con los médicos que concursaron con los especialistas, en esta etapa recibimos un cirujano se confirmó el otro cirujano y también se confirmó la otra anestesióloga más una pediatra y una médico internista ya en una tercera etapa ahora llegaron unos 20 nombramientos que corresponden a lo que tiene que ver con el personal de apoyo en las áreas de limpieza, de mantenimiento y en las áreas de vigilancia también estamos hablando de aproximadamente unos 67 nombramientos que realmente aparte del efecto positivo que tiene esto dentro de la familia de esas personas y la seguridad que le aporta un empleo fijo en cuanto a lo que tiene que ver con su seguro médico en cuanto a lo que tiene que ver con el aporte que se hace al régimen de pensiones pensando en un futuro, también garantiza que nosotros podamos dar un mejor servicio en la institución con calidad, con calidez y oportunidad realmente aún nos falta una parte del personal pero ya con este, si realmente estamos en las condiciones de mejorar radicalmente los servicios cosa que la población ha visto, si realmente es cierto que aún tenemos ciertas deficiencias y con la necesidad de algunos especialistas si se ha ido cumpliendo la promesa que hizo el director del Servicio Nacional de Salud en cuanto a lo que es el personal de los hospitales ya te han visto en los diferentes miedos que se nombraron unas 2.000 personas 2.000 y pico de personas y a Montecristi a Tauradeza 2.000 y pico le han tocado 67 lo cual es un gran logro teniendo en cuenta lo que eso significa para la población y para el servicio de toda la provincia a la cual se debe el hospital provincial Padre Fantino Ok doctor, el equipo de Rayo X la población se está afrontando ¿cuándo estará listo? ¿se han hecho las diligencias? ¿qué ha pasado? Fíjate, con relación al equipo de Rayo X al venir el cambio el nuevo director del Servicio Nacional de Salud hubo un asunto con lo que fueron las licitaciones según la información que hemos tenido en base a las gestiones que hemos realizado se nos comunicó que cuando se cotizaron esos equipos la compañía que ganó lo que tiene que ver con la reveladora porque el equipo en sí lo tenemos lo que no tenemos es la reveladora no cumplía con los requerimientos y esa situación la tenemos en varios hospitales en algunos hospitales se ha podido paliar la situación porque ellos contaban con reveladoras pero precisamente ese era el déficit que teníamos con la antigua unidad que ya era una unidad que realmente ya había cumplido su vida útil Ok doctor, estamos hablando que los equipos están en el hospital Rayo X y lo que hace falta es la reveladora la reveladora ¿en qué consiste la reveladora? la reveladora es el equipo es lo que hace la toma del rayo X es decir, la gente comúnmente conoce como la placa pero eso lleva un material donde se imprime para que nos entiendan mejor donde se imprime, donde se plasma en físico ese rayo X que se tomó es como cuando usted tiene el sonógrafo pero la sonografía no tiene impresora entonces eso es lo que hace falta y eso está en un proceso de licitación por eso lleva un proceso de que la compañía gane de que cumplan entonces con los requerimientos que tiene el servicio y ya entonces iniciar lo que es el proceso de compra el proceso de instalación de que lleguen al país y todo eso porque eso lleva un proceso que lamentablemente se ha extendido más de lo que teníamos pautado pero es evidente que en el servicio se han dado se están dando los pasos para resolver estos problemas para que finalmente los médicos puedan dar un servicio con mejor calidad y la población lo perciba haciéndose todo lo que tiene que hacer en el hospital en cuanto a lo que es la complejidad del mismo se nos quedó mencionar algo muy importante y es que el laboratorio se equipó no sé si tú te acuerdas que tuve un acompañante cuando vino el director del servicio que le hicimos la solicitud del equipamiento del laboratorio y esa respuesta fue dada tan rápida como una semana ya nosotros contamos con muchas analíticas que anteriormente no se hacían en el hospital y aparte de eso también contamos con analíticas que nunca se habían realizado y ya realmente estas están haciendo de rutina en todos nuestros pacientes que vienen a solicitar nuestro servicio a la institución realmente agradecemos a la población la paciencia que ha tenido y que ha creído en nosotros y que evidentemente casi todas las gestiones que hemos realizado se le ha dado respuesta incluso en un tiempo mayor más breve de lo que nosotros teníamos estipulado como es el nombramiento de todo el personal que no ha llegado la celeridad con que se le dio respuesta a la solicitud de equipamiento del área de laboratorio y ya es estar pendiente con otras regularidades otras situaciones que tenemos como es ese de rayo X y algún otro detallito que estamos en proceso de resolver gracias a ustedes y un saludo a toda la población de Montecristi y que nada estamos aquí para servirlo y para oír cualquier queja cualquier sugerencia es nuestra función aquí como gerente del hospital Padre Fonti gracias a todos gracias a todos gracias a todos